Productoras agropecuarios abastecen los comedores estudiantiles en el periodo de vacaciones que inició el 16 de diciembre de este año y que concluye el 7 de febrero de 2020. El abastecimiento de estos comedores se realiza mediante la logística del Programa de Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción. El alimento llega a los menores de edad de estudiantes de bajos recursos económicos en zonas rurales y comunidades indígenas en todo el país, entre ellas las tres direcciones regionales del MEP en la zona sur, como son Pérez-Teledón, Coto y Grande de Térraba. En el caso de la regional educativa Pérez-Teledón, los centros educativos son Ida-Jorón, La Aurora, Sagrada Familia, Santa Adoviges, San Rafael Arriba, La Guaria y Linda Vista de Rivas. El presidente del Consejo Nacional de Producción Logis Bermúdez dijo que los proveedores del país continúan trabajando bajo la misma mecánica que el resto del año, reciben los pedidos la semana anterior a la entrega y han ajustado sus rutas en cada zona, según el número de centros que deben atender. Gracias. 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 Gracias.